¡Correcto! Y entonces, ahora la pregunta es para los González. ¿Quieren ir por el desafío? Sí, sí, el desafío. Vanessa, acompáñame por favor, Vanessa. Venga por acá, Vanessa. Porque vamos a levantar la cajita. A ver qué desafío te toca. Vamos entonces a ver qué hay por aquí. Y tenemos... ¡Uy! Una mano y un piecito. ¿Qué es esto? Una mano y un piecito, no sé, cosa más rara. Ven por aquí. ¡Vamos al desafío! Muy bien. Cuéntanos, Gachi, por favor. Cuéntanos. Te cuento de qué se trata este desafío. De uno a uno, Corvés, todos los integrantes de la familia deben intentar superar el camino siguiendo de manera correcta la secuencia de pies y manos que se encuentra dibujada. Ganarán 50 centímetros y al menos, al menos, perdón, uno de los integrantes de la familia completa el camino de manera exitosa en tan solo minuto y medio. Muy bien. ¿Qué se puede? Lo que pasa es que Gachi ha vivido en Cuba, entonces, al menos, al menos. Papi, que a veces yo estoy ahí. Claro que salgo ahí. Eso, chicas. Eso, muy bien. Somos globales, multitudinarios. Eso, todos entonces aquí a participar. Vengan todos a participar. La familia, vamos. Vamos, vamos, vamos. Los que van a participar aquí. Sin miedo, sin miedo. Claro. Arturo, por favor, muy atento, muy atento a que se cumpla todo, absolutamente todo. Va a empezar Gonzalo, que está un poco nervioso. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Hay que quitarse la zapatilla. Sí, zapatilla. Si están con hueco las medias, ya se frena porque nos vamos a enterar que están con... Huecos y percudidas, seguro. A ver, vamos a ver cómo están esas medias. No, están todos bien, están todos bien. En algún momento esas medias fueron blancas, ahora son plomas. Lo que sí es que las zapatillas han ido solas caminando. Listo. Bueno, ¿cuánto tiempo...? Solo una duda, una duda, una duda. Una vez que marco la primera posición, para ir a la siguiente puedo incorporarme. No. ¿Qué cosa, Arturo? Al mismo tiempo. No necesitas incorporarte, puedes ir avanzando. O sea, no necesitas... Oye, oye. Pero a él le parecería más cómodo incorporarse. Sí, a eso me refiero, claro. O sea, podría ser. Claro, lo que pasa es que tienes que tratar de hacerle un minuto y medio. Claro. Tanto tiempo no hay tampoco, Gonzalo. Eso. Ajá. Pero bueno. Vamos entonces, mucha suerte. A la cuenta de tres. Dos. Uno, vamos. Cara de paseo, Gonzalo. ¿Qué empezó? A ver, tal, tal. Muy bien. Bien, muy bien. Muy bien. ¡No! Ahí es mano, mano. Error, error. El siguiente, el siguiente. Ya está. Vamos. A ver. La recogela, sí. Muy bien. La tiene, la tiene. Vamos, González. Bien. A ver ahora. Vas bien. Uy, ahora te quiero ver. Bien. Eso. ¡No! Iba bien, iba bien. A la mitad. Vale, Vanessa. Bien. Muy bien. Eso. Vamos. El siguiente, siguiente. Solita se dio cuenta, no hubo que decirle. Mal, mal. No, es la otra mano, la otra mano es. Dale, dale. Vamos, familia, sigan. ¿Cuánto tiempo se dan a los léxicos? Acá los léxicos pierden. 40 segundos, Sati. Ahí vamos. ¡Oh! Ahí va bien. Ahí está. Ahí es la que más le sale, ¿eh? Sí. Vaya copiando a su compañero anterior. Bien, más bien, más bien, más bien. Eso. Sigue, sigue, sigue. Vamos, te falta poco. Vamos, falta poco. ¡Ay, no! 20 segundos todavía. ¿Qué hiciste, Vanessa? Vamos, vamos. Dale. Dale. En la otra mano. Otra vez al revés. Se equivocó de mano otra vez. Dale, Gonzalo, vamos. Rápido, tú puedes. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! No cumplieron el desafío. No cumplieron. Estaba complicado. La familia Villegas celebra porque no se les acercan. 250 centímetros para la familia Villegas todavía. A 150 centímetros con la familia González. Y llegó el momento de ver a las mascotas, gatos.